Hace tiempo que quería compartirles una buena receta de budines y nada mejor que el clásico cuatro cuartos. Una receta que es súper versátil y nos va a poder permitir adaptarla a un montón de sabores. Y en esta oportunidad te traigo tres sabores clásicos. Vainilla con chips de chocolate, marmolado y un delicioso budín de limón con semillas de amapola. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos y enseguida comenzamos con el paso a paso. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho y si quieres recibir todas las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo vídeo dale click a la campanita así te podemos avisar. ¿Por qué se llama cuatro cuartos esta receta de budines? Porque lleva cuatro partes iguales de diferentes ingredientes. En este caso tenemos azúcar común, azúcar granulada, mantequilla, huevos y por acá tenemos harina que la vamos a estar combinando con polvo de hornear. Estos ingredientes son los básicos de esta receta y llevan partes iguales, 390 gramos de cada uno de ellos. Para empezar lo que vamos a hacer es cremar la mantequilla. Y para cremar la mantequilla es importante que esté a temperatura ambiente y bien suave. Como vamos a hacer tres sabores distintos con una misma masa, lo primero que tenemos que hacer es pesar el bowl que vamos a estar utilizando para luego poder dividir la masa sin tener que andar pasando a otro recipiente. Por eso siempre machete en mano, papel y lápiz y vamos a pesar. En este caso mi bowl pesa 217. Entonces luego cuando tengamos toda la masa pesada vamos a restar al total de la masa lo que pesa el bowl. Y eso me va a dar la cantidad neta de masa. Esta receta que estamos haciendo ahora rinde para 3 budines de 23 por 6. Son budines grandes. Por lo cual si quieres hacer solamente una receta al total de la masa lo vas a dividir en 3. En vez de utilizar 390 de cada uno de los ingredientes vas a usar solamente 130. Vean que está bien suavecita, así es como necesitamos la mantequilla. En forma de lluvia voy a comenzar a agregar el azúcar bien suave. Y si yo estuviese haciendo por ejemplo un budín de naranja o de limón, acá sería donde yo agregaría la ralladura, en el medio graso siempre. Pero como de acá vamos a partir para 3 sabores distintos, lo vamos a hacer neutro. Una vez que agregamos vamos a subir la velocidad a media y vamos a dejar cremar durante 4 a 5 minutos. Una vez que pasó el tiempo de batido vean como queda bien blanca y súper cremosa. Así es como nos tiene que quedar. Y en este paso vamos a empezar a ir añadiendo los huevos, que van a llevar bastantes. Por lo cual vamos a empezar a ir rompiendo y agregando siempre de a uno por vez. Los huevos se pesan siempre. Lo ideal es agregar 390 gramos de huevo, que en este caso yo los tengo pesados y me da aproximadamente que son 7 huevos. 10 gramos más, 10 gramos menos no va a ser la diferencia. Agregamos de a uno. Y agregamos de a uno. Y así vamos a ir agregando hasta completar. De a uno por vez, batiendo luego de cada adición. Cuando agregamos el último de los huevos es normal que la preparación parezca querer cortarse. Y eso es sumamente normal. Porque estamos agregando un montón de cantidad de líquidos en un medio graso como es la mantequilla. Entonces vamos a batir ligeramente para que se termine de integrar. Vamos a bajar los bordes. Y vamos a continuar luego por tamizar los secos y agregarlos. Y vamos a bajar los huevos. Una vez que terminamos por tamizar harina y polvo de hornear, vamos a tomar la espátula y lo vamos a integrar ligeramente con movimientos envolventes. Esto es solamente para integrar y no hacer una nube de polvos con la batidora. Como es bastante cantidad de masa, yo la trabajo directamente ya con la batidora. Pero también lo pueden hacer sin ningún problema con espátula. Comenzamos a una velocidad baja. Y cuando ya no quede harina, un batido ligero para que se integre todo y tenga una buena textura homogénea. Ahí sí, ya tenemos lista la masa base. Ahora que tenemos la masa lista, lo que vamos a hacer es tomar el peso total. Colocamos la balanza. Y ponemos. Tenemos por acá 3641. Que menos el peso del bowl, que es de 2117 gramos, nos va a dar un total de 1524 gramos. Aproximadamente en total unos 500 gramos de masa por cada uno de los moldes. Entonces, ahora sí, vamos a dividirlo en tres. Ahora que tenemos la masa dividida en tres partes iguales, es momento de empezar a crear los diferentes sabores. Vamos a comenzar por el más clásico de todos. Vainilla con chips de chocolate. En este recipiente voy a colocar los chips. A los chips los voy a pasar por harina. Y a la masa la voy a saborizar con dos cucharaditas de esencia de vainilla. Ahora vamos a mezclar con movimientos siempre envolventes. Y cuando ya tenemos incorporado bien toda la esencia de vainilla, agregamos los chips. Una vez que tenemos la preparación lista, ya estamos en condiciones de llevarlo al molde budinero. En este caso estoy utilizando uno de 23 centímetros de largo, que en la base tiene 6 y en la parte superior tiene 8. Cuando llenamos los moldes tenemos que tener la precaución siempre de dejar por lo menos entre 1 o 2 centímetros de margen. Para que crezcan y no se rebalsen. Unos golpes para emparejar. Y con la cuchara nivelo. El primero ya está listo, lo vamos a dejar por acá. Ahora, para el siguiente sabor vamos a utilizar dos recipientes. Porque por acá vamos a en primer lugar formar una pasta. Esta pasta la vamos a hacer con cacao. Un cacao de muy buena calidad. Y vamos a humectarlo con leche. Yo acá tengo un poquito más de lo que lleva la preparación. Porque va a depender muchas veces de la calidad del cacao. Hay cacaos que necesitan más cantidad de líquidos para hidratarse y otros que se hidratan muy rápidamente. Vean como ahí se formó una pasta bien espesa. Agregamos un poquito más de leche. Y esto, ¿por qué lo hago así? Porque como yo ya tengo la mezcla acá original, necesito hidratar mi cacao. Si yo quisiera hacer un bizcocho marmolado, por ejemplo. Lo que voy a hacer es, a la mitad de la harina, le voy a reemplazar un 20% de harina por cacao. Y entonces ahí separo los sabores. Vainilla por un lado y cacao por el otro. En este caso, como yo ya tengo la masa preparada, tengo que hacer este paso previo. Vamos a tomar acá un tercio, nada más. Porque el budín marmolado siempre tiende más a manchar la parte oscura, el cacao. Entonces, si hacemos mitad y mitad, nos va a pasar que nos va a quedar prácticamente todo de chocolate. Entonces, así es como nos tiene que quedar la pasta de cacao. Como si fuese prácticamente una ganache. Y ahora, agregamos a la mezcla que separamos. Una vez que lo tenemos listo, lo mezclamos muy bien. Y ahora vamos a colocar en el molde budinero. Como pueden ver, los moldes tienen una tira de papel manteca que cubre uno de los laterales y toda la base. Eso va a ser para que lo podamos desmoldar mucho más fácil. Una vez que terminamos entonces por agregar estas cucharadas de cacao, vamos a saborizar nuestra pasta de vainilla. Y esta pasta la vamos a saborizar con una cucharadita de esencia de vainilla. Voy a mezclar rápidamente. Y ahora cubrimos con más pasta de vainilla intercalando. Y ahora, unos golpes para nivelar. ¿Y qué le está faltando? No hay marmolado, sino utilizamos un palillo y mezclamos bien. Formamos unos zig-zag. Y con una cuchara abrimos un poco en el centro para que la masa crezca más pareja. Para el último de los budines vamos a utilizar ralladura de limón, jugo de limón, semillas de amapola. Y como vamos a estar agregando más cantidad de líquido, sí es importante que nosotros, como en el caso del cacao, acá vamos a utilizar un poco más de harina extra. Y ya está. ¿Por qué agregamos jugo de limón y ralladura? Porque le vamos a aportar de esa forma el dulzor también del limón y la acidez. Una vez que integramos todo, completamos con un poquito más de harina para que mantengan todos la misma textura. Y terminamos con semillas de amapolas. ¡Gracias! ¡Gracias! Emparejamos con unos golpes. Y le hacemos también una cavidad en el centro, así crece bien parejo. Esto ya está listo para ir a un horno que tenemos que tener previamente precalentado. Lo vamos a cocinar a 170-175 grados aproximadamente, por unos 35 a 40 minutos. Los vamos a colocar en la rejilla del medio. Como les dije, 170-175 grados. Es importante que tengamos la ventilación activada porque tenemos tres budines. De esa forma se cocinan bien parejos. Y los ponemos por 35 minutos y vemos que estén bien cocidos. Si no, lo dejamos cinco minutos más. Lo importante es que al pinchar con el palillo, la preparación salga limpia. Ya pasó el tiempo de cocción. Los retiré del horno recién. Están muy, muy calentitos. Y pesa bastante. Así que con fuerza tenemos que levantar. Y vamos a pinchar siempre para chequear de que la cocción esté bien pareja. Pinchamos en uno. Retiramos. Y si el palillo sale limpio, quiere decir que está bien cocido. Pinchamos otro. Sale bien. Y el último. También. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es... Sacar los de la placa. Con mucho cuidado. Los vamos a pasar a una rejilla. Para que se terminen de enfriar perfectamente. Y estos budines ya están casi listos. Solo nos queda decorarlos, pero tenemos que esperar que se enfríen perfectamente. Desmoldarlos y preparar nuestra decoración. Cuando los budines ya están fríos, vamos a continuar con la decoración de cada uno de ellos. Como van a ver, desmoldarlos va a ser muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es levantar de las tiritas que hicimos. Y eso es todo. Para despegarlo, los vamos a dar vuelta. Y así quedan. Vean qué linda la cocción. Está bien pareja. Y aún están súper tiernos. Ustedes ya se pueden imaginar seguramente cuál es uno de mis favoritos. Y claramente lo tengo en mi mano. El budín marmolado. Les puedo asegurar que tiene un sabor único. Y los voy a ir ubicando en mis lajas de presentación. El primero que vamos a hacer, claramente mi favorito. ¿Con qué lo vamos a decorar? Por acá tengo una ganache de chocolate negro. Y ahora con esto lo vamos a bañar. Ponemos una buena cantidad. Vean que no lo pongo muy caliente para que no caiga demasiado. Una vez que terminamos entonces por bañar con nuestro chocolate, por arriba le vamos a poner unas nueces de pecán. Nueces comunes, almendras, un mix de frutos secos. El que más les guste. Y este budín ya está listo. Lo vamos a dejar reservado por acá. Vamos a preparar el siguiente. Que es con un glacé. Vamos a prepararlo con 125 gramos de azúcar glas. Y voy a ir colocando de a poco jugo de limón. Y ahí voy mezclando. Para que no nos quede grumos en el glacé, siempre partimos de hacer un glacé bien espeso para romper bien todas las piedritas del azúcar. Y luego le vamos agregando un poquito más de jugo de limón hasta obtener esta consistencia. Tiene que tener una caída lenta. Si cae demasiado rápido, está muy líquido. Y entonces ahí le tenemos que agregar un poco más de azúcar. Si no, lo que va a pasar es que nos va a quedar un glacé muy transparente. Y si hacemos solamente decoraciones con glacé, muchas veces es conveniente bañarlos cuando el budín aún está tibio. Eso ayuda a que el glacé se seque mucho más rápido. Una vez que el glacé ya está, lo que vamos a hacer es colocar unas semillitas de amapola por arriba cuando el glacé todavía está fresco para que se queden bien pegadas. Y este budín ya está listo. Y como el último y no menos importante, el clásico budín de vainilla con chips de chocolate, al cual le vamos a hacer una decoración muy sencilla nada más para no quitarle protagonismo a los chips que le van a dar bastante sabor. Llegamos al final de este fantástico video y no me puedo ir sin antes mostrarles cómo es el interior de cada uno de estos budíneos. Por fuera se ven increíbles, pero por dentro vamos a ver la magia que esconden que seguramente les va a encantar. Vamos a comenzar por el budín de limón con semillas de amapola y este glaseado de limón. Cortamos. Y son súper tiernos. Vean lo que es una miga bien, bien esponjosa, aireada, que por ser un budín realmente se deshacen en el paladar. Por acá tenemos el de vainilla con chips de chocolate. Vean cómo queda con estos chips bien húmedos. Que los hacen súper apetitosos. Y por último, mi favorito. Este budín marmolado con este glaseado de chocolate que para los amantes del chocolate como yo les va a encantar. Todavía está tibiecito, por lo cual el glaseado se mantiene suave. Este marmolado increíble en su interior con la combinación del cacao y la vainilla. Ahora sí, misión cumplida. Espero que lo pongan en práctica. Me regalen su like si les gustó el video. Y nos vemos la próxima semana aprendiendo mucho más juntos. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.